¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Scríbete al canal! ¡Oh mal! La revolución de estrella Bueno, para mí un gran juegazo Por tres cosas ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? Primero, porque voy ganando Segundo, porque respetaron las voces de los Personajes de la Story original Del audio latino Y tercero, porque Los gráficos están decentes Y está fluido el juego Tengo que se un poco que... ¡Ay, la mía! ¡Ah, sí, esto no es! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! murió apenas falleció justo después de haber hecho una película no fue no me acuerdo si fue antes o después del juego pero si fue la última aparición que tuvo la verdad es que sí de goyapa la verdad que tenía tener la voz de pegas y que se escuchara de un joven la verdad sí fue icónico no para la serie la verdad que sí todos ubicaban la voz de pegasi y me ganó que es otra para que no esté tan cortito para que un saludo para toda la banda que nos está viendo en los que son este fans de los caballeros debe haber muchos que la verdad es que sí no vamos a escoger a todos los personajes porque son muchos están todos los de oro de bronce los de azgar los de aves también los de aves exactamente están hasta china y marín por ahí ahí agarraste se hay yo pensé que hubiese agarrado algo estamos viendo todavía con chile de bronce de bronce que va a ser claro pero dejando cambiar después cambia de armadura después de b pero te le dice que me de armadura con cuáles con estos lv y rd está hasta la dorada a la clásica vamos a ver con la clase van a tener en la clase y aquí y abajito de ese perdón y abajito con los gatillos escoges qué poder especial que eres el polvo ataque es una aurora ejecución de aurora voy a escoger el último dragón es inrompible había una película que se llamaba así el último dragón de Bruce Lee no era de Bruce Lee precisamente era de un negrito de quien de un negrito Ty Mac se llama el protagonista muy buena sí tiene que ver o sea tiene que ver el contexto de Bruce Lee porque este cuate aprende el kung fu que era lo que sabía de Bruce Lee en base a a copiaba mucho los movimientos de Bruce Lee como un homenaje digamos a Bruce Lee ochentera por cierto la película ya ya es viejita está poniendo crazy el tipo que fue ay cabrón anillo congelante por eso perdiste ahora ataque rayo de aurora esta me falta como que la defensa no me acostumbra que es en el de frente pero bueno todo en la puerta en que hubo una puerta yo la meten en el en el gatillo de atrás no le di no le di esto me pasa por ahí oh esto no lo saca ah no por si es que por ejemplo si la línea azul la tienes hasta abajo no sacas poderes de ninguno ah ya avísame pero es que no lo has tenido hasta abajo lo has tenido más o menos en el nivel de ese entorno oh claro era más fuerte siempre será más fuerte yoga uy apena cual era tu personaje favorito de todos los toyeros el dragón de los de bronce de bronce de bronce el dragón me imagino que eras fiel a tu igual a tu signo a shura para mi que el tuyo era este andromera no yo siempre fui fiel a yoga el signo también fénix me la tira fénix también es que lo que no me gusta me gustó de fénix creo que hasta en hasta en la saga de esto cuando le vieron importancia es de que siempre moría ajá desaparecía ya regresaba mataba al que gandallaba a su carnal se iba casi no fue este hombre este ya de una vez que mataba al que gandallaba a su carnal se iba ajá o se mataba con el que gandallaba a su carnal o sea lo técnico no funcionó lo técnico no funcionó es un juego igual no? más o menos de este estilo parecido es el de Naruto es más o menos parecido pero si tiene sus cambios sencillos si o sea no son muy buenos pero porque igual hasta creo que es así no? tipo este no es en una sola toma así va girando la cámara va girando la cámara es tipo de siete dimensional pero creo que no no los rescatarios yo en otro momento es que el problema de esos golpes especiales y me dan ya y ya perdí no es que depende o sea no todos son iguales porque por ejemplo unos son ofensivos unos son defensivos unos son en contraataque iiii pues por ejemplo creo que el que escogí de yoga es que contraataque igual el de Andromeda por ejemplo digo no porque lo haya jugado yo no? ay si eres super fan había uno más hot hot pero creo que tenía más personalidad uno de plata Misty no? bueno el más hotísimo era el de este como se llamaba? o Florita de Pisces exactamente ese tipo el Misty según es el que se pelea con Pegaso en la playa uno de plata uno de los primeros de plata digo bueno yo te lo digo porque yo si soy fan soy muy fan de las caballeras soy muy fan de la caricatura anillo congelante no voy a empezar andale ahhh 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 Hay que saber el séximo sentido del último momento Ah, no, man Es que cuando me hagas el ¡Hijaos! ¡Ah, es todo lo que me estaba despejando! El tiempo, el tiempo jugó a mi favor Se parece que el último ya nos vamos Uno último ya para el desempate Porque aquí tiene que salir alguien ganador Alguien ganador, exactamente Vamos a ver No sé, tengo ganas Uno de los que me gustaba mucho, pero en juguete ¿Cómo sería? Era el Cid de mi sala De los de la sala de... Se me fue el de Asgard Asgard Voy a agarrar la... Y ya está Antena en versión diosa Porfeo Versión de las tuyas Vamos con Kano Vamos a ver qué tal nos va con Kano El esclavo de la oscuridad El patriarca contra patriarca, ¿no? De hecho, Kano no era... Era el hermano, ¿no? El hermano del patriarca Era... No me acuerdo su hermano, ¿cómo se llamaba? Este, el de Géminis Este... Igual con ese nombre Ah, ese me fue el nombre Muy bueno Barrera de cristal Revolución de estrellas Eso es todo Barrera de cristal Revolución de estrellas Ay, hombre, de miedo Espera, se ve que sí Le mueve con él Es papi chulo, muy diario Ah, gandallándose Ah, gandallándose Con el mood de Aria Revolución de estrellas Se testigo de la destrucción de las estrellas Barrera de cristal Barrera de cristal ¡Barrera de cristal! ¡Bien! ¡Ah! ¿Salió volando yo? Ah, otra vez ¿Ya le gustó? ¿No me robó? ¡Bien! ¡Revolución de estrellas! ¡Bien! ¡Bien! ¡Revolución de estrellas! ¡Oh! ¡Impresionante! ¡No eres rival para mí! ¡Otra dimensión! ¡Oh! ¡Otra dimensión! Pero él no la hace ¿O sí? Sí, también Que como ese hermano Y ya me mandó ¡Uy! ¡Sigue el vivo! ¡No está mal! ¡Revolución de estrellas! ¡Barrera de cristal! ¡Barrera de cristal! ¡Y! ¡Y! ¡Hasta me quedé callado De la aplicación! Esta defensa más fuerte La revolución de estrellas ¡Impresionante! ¡Otra dimensión! ¡Revolución de estrellas! ¡Ay no! ¡Eso es todo! ¡Revolución de estrellas! ¡Toma eso! ¡Ya! ¡Aquí! ¡Revolución de estrellas! ¡Impresionante! ¡Barrera de cristal! Ya perdiste ¡Ya está! ¡Ah! ¡No! ¡No! ¡Oh! ¡Me volvió a agarrar! ¡Eso me me agredó! ¡Vamos a ver si puedo ganar! ¡Ah! ¡Dispasando en séptimo sentido! ¡No eres rival! ¡Para mí! ¡Sí! ¡La respuesta debe estar más adelante! ¡Revolución de estrellas! ¡Adiós! ¡Con la revolución de estrellas! ¡Ya no me lo aplico! ¡Me lo aplico! Pues a mí me gustó el juego Es un buen juego La verdad me gustan los gráficos De hecho se ven las armaduras Se ven muy padres Este Las luces igual de los poderes No alcanzaste a ver algunos Pero por ejemplo Este Que hacen el cosmo De este virgo Y caballeros Que hacen muchos efectos De luz Se ven muy 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 buenos La gama de colores La verdad Y siento que es un juego que Pues digo Sin salir de lo De lo caricaturesco De hecho está bien trasladado A la caricatura Al juego exactamente Recomiendan bien el cel shading De los personajes Por ejemplo el rostro aquí Así es Con las armaduras en 3D Así es Entonces creo que vale la pena Este juego Pero bueno Yo me despido ya Para no prolongarles más Este video Yo soy Dracón Antes de despedirnos Me toca el reto Ok Para la siguiente Y te voy a elegir Entre dos juegos De puzzle Uno es Dr. Mario Y el otro Pokémon Puzzle League ¿Tú cuál eliges? Los dos son de puzzle Perdón Pero yo estoy peleando Con Pokémon No voy por Dr. Mario Vale Entonces el siguiente Va a ser Dr. Mario Ya estás Vámonos con Dr. Mario Bueno pues yo me despido Despídete Mi querido Kefren Yo soy Kefren Ya saben No olviden suscribirse Compartir Comentar Este Dejarnos también Que juegos nos recomiendan Para echar las retas Así es Ya saben En el canal de Kefren O ya saben En el canal de Gamermex Aquí estamos con las retas Y esto que se ha vuelto Ya como que el pan nuestro De cada día ¿No? Estamos retando En varios juegos Exactamente A ver este ¿Cuándo se va a esta Se rompe esto De que el local Gana nada más ¿No? Así es Vamos a ver hasta Cuando se rompe Esta situación Que ya se estaba rompiendo Hoy va a ser el día Pero Hoy pero Me salvé de pura chiripa Sale pues Sacó al loco Sacó al loco Así es Pues sale pues Despídete Entonces ahora sí Ya nos vamos Nos vemos en la siguiente Los soy Dacom Buenos días Buenas tardes Buenas noches Felices Juegos